¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vos, mirá primero! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡La respuesta es más rápida! ¡Salí de la esquina! ¡Eso! ¡Voy! ¡Voy! ¡Esta golpeando! ¡Llta golpeando! ¡Llta! ¡Bajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Roy! ¡Vaterkill! ¡V importante! ¡V更 importante! ¡Eso! ¡Sigo! ¡Eso! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Sacá! 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 ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Vale, dale, dale! ¡Sigo, sigo! ¡Bien! ¡Para la cabeza! ¡Eso! ¡Para adelante, no para atrás! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Para adelante, para adelante! ¡No para adelante! ¡No para atrás! ¡Etera golpeando! ¡Etera golpeando! ¡Adelante! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Ajá, no para adelante! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Vale! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ag ¡Chate abajo! ¡Vale, gato! ¡Gracias! ¡Gracias!